Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Voy a explicarles por qué ellos están aquí en Papás participando. Son Axel, Joel y Kalil, quienes nos acompañan hoy de la secundaria técnica número 37, aquí muy cerca por la zona de la Vigas, por donde está la secundaria de ustedes. Chicos, bienvenidos. Y bueno, pues el tema que vamos a hablar y precisamente por eso nos acompañan ellos y también nuestra invitada, que me permito presentar ahorita, que es la maestra Silvia Avilés Barrera. Maestra, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la invitación. La maestra estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música, en una de las escuelas más importantes, sino que la más importante de música en nuestro país. Tiene 37 años de docencia con especialidad en música mexicana y música coral. Actualmente la maestra Avilés es directora de la Escuela Diosana de Música Litúrgica en Cuernavaca y ha dado clases en todos los niveles educativos. Así es que conoce todo en cuanto a música académicamente hablando. Maestra, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, nos acompañan estos tres jóvenes que están en tercero y secundaria, entiendo van saliendo, ya están por terminar. Seguramente añorrarán mucho su secundaria cuando salgan y ahora que estén en prepa. Pero, ¿por qué están con nosotros ellos aquí? Bueno, pues están con nosotros porque ellos tienen el gusto por la música, ellos practican algún instrumento musical y es mejor que ellos nos vayan contando un poco cómo fue que se iniciaron, qué instrumento tienen y platicamos con la maestra. Axel, Axel primero tú cuéntanos, ¿qué instrumento tocas? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué este gusto por el mismo? Bueno, más que nada tenía la curiosidad y el interés de practicar la guitarra. Me dio la curiosidad de poder practicar, entonces yo toco la guitarra y desde sexto de primaria me involucré en esto de la música. Entonces llevo cuatro años practicando este instrumento y apenas hace no mucho llevo practicando lo que viene siendo piano, teclado, pero no lo domino muy bien, pero hace cuatro años lo que practico la guitarra. ¿Te gusta la guitarra? ¿Es la que más te gusta o prefieres algún de nuestros instrumentos o te estás diversificando para ser un hombre de orquesta? Pues prefiero más la guitarra, pero si fuera un hombre de orquesta sería lo mejor, sería lo máximo. Ok, bien. Por acá tenemos a Joel. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido también. Gracias. ¿Qué instrumentos es el que tocas y desde cuándo? Bueno, yo he estado aprendiendo a tocar teclado, piano, y me llegó el gusto desde muy pequeño, desde muy pequeño tenía el gusto de tocar un instrumento y me llamó mucho la atención el piano, entonces hasta apenas hace más o menos un año he empezado a tocar el teclado. Sí, pues me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. ¿Te has enfocado 100% en este instrumento? Sí, no es otro instrumento, yo creo que no. No, no lo harías, te sientes más seguro de esto. Bien. ¿Kalil, tú qué instrumento tocas? Llevo tiempo practicando la guitarra y la batería la estoy apenas iniciando. Iniciando. ¿Y desde cuánto tiempo, cuánto llevas tú en ello? En la guitarra llevo ya casi 6 años, en la batería llevo apenas este año, y me quiero iniciar en el piano. Ah, qué bien. Bueno, yo no me quedo atrás, yo la puerta y el timbre también los toco, también para no quedarme atrás junto con ustedes, porque aquí hay buros especialistas. Pero sí, es interesante esto que ustedes están haciendo, porque precisamente sobre esto vamos a platicar con la maestra y obviamente también con ustedes, porque en principio, bueno, supongo que se han de convertir en el alma de las fiestas cuando de repente, oye, tócanos algo. Entonces terminan ustedes convirtiéndose en el centro de la fiesta, en una parte importante de cualquier fiesta, porque la música siempre nos está uniendo, ¿no? Supongo que por ahí les toca un poco a ustedes, ¿no chicos? Sí. ¿Sí? Sí, nos toca, de repente, no sé, los familiares, ah, tú tocas la guitarra, ah, pues toca la canción y de repente ya eres el centro de atención, se podría decir, para la fiesta, ¿no? O sea, pones, impones ahí. Aministar. Ajá, exacto. O sea, empezamos con las mañanitas y nos seguimos con otra cosa. Maestra Silvia Viles, ¿qué importancia tiene la educación musical en los jóvenes, en nuestros hijos? Por supuesto, estos jóvenes ya están en secundaria, ellos nos manifiestan que han iniciado poco antes de la secundaria, su inquietud es normalmente en la secundaria cuando la educación musical empieza a formarse, pero ellos dicen que ya desde antes, entonces, ¿esto qué importancia tiene en la formación? Bueno, yo considero que la formación musical es básica desde preescolar, los proyectos de la SEP proponen música desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, aunque no se llevan a cabo en todas las escuelas de México, es básico. El arte de la música desarrolla aspectos cognitivos, aspectos sociales, aspectos también de conocimientos del arte. Entonces, una persona que ha desarrollado la música desde pequeño va a tener una capacidad mayor para las matemáticas, para la física, para la concentración, para socializar y además va a ser el alma de la fiesta. Bueno, ya nos lo explica una especialista, ustedes díganme, ¿esto sí se ha dado? ¿Ustedes se han percatado en esto en alguna disciplina en particular? ¿Cuál es la disciplina ya dentro de las materias en las cuales a ustedes, de alguna manera, la música les ha ayudado en esto que nos comenta la maestra? Bueno, socialmente sí es una herramienta bastante útil. Por ejemplo, en primero tuvimos la oportunidad, bueno, el maestro de artes nos dio la oportunidad de participar en una pequeña banda que él estaba organizando, entonces realmente socialmente te ayuda mucho porque conoces nuevas personas, te relacionas con ellas ya a un nivel más íntimo y bueno, para conocer personas yo creo que está muy bien. Yo realmente lo tomo como hobby, pero es algo que ya de repente me apasiona bastante. O sea, se convierte en una disciplina muy importante. Ahora, esto tiene un sentido porque además la música tiene que irse mostrando poco a poco, porque además es un arte, también al final de cuentas estamos llevando una disciplina que la parte técnica y científica la llevamos a través de la formación académica, pero ustedes están envueltos en un tema artístico, entonces ahí juega un papel todavía superior, ¿no es así maestra? Sí, la música es un arte y como todo arte tiene técnica, entonces hay un cómo se hace. Es muy importante empezar a desarrollar en los niños de preescolar la parte rítmica y ya a partir de la primaria la parte sonora a través de la voz. Es muy importante que los niños desarrollen su voz, que aprendan a leer la música y que conozcan de música. Generalmente los jóvenes solo conocen lo que la radio les presenta como la moda, pero la música no se inventó ayer. Así que tenemos un gran historial de música y en nuestro país, en México, tenemos música escrita de la cual podemos hacer referencia desde el siglo XVI para acá. Ahora, esto que dices es muy importante porque efectivamente todo mundo, por supuesto los jóvenes más, se empiezan a inclinar, todos nos inclinamos por la música comercial, lo que escuchamos en la radio, vemos en los programas o por supuesto tenemos ahí en el internet. Pero, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿Cuál es la música que les gusta? Por ejemplo, a ti Excel, ¿qué música te gusta? ¿Es de toda? ¿Hay una en particular? En particular me gusta el rock, el rock, sería mi género favorito. ¿Tú eres Elvis Presley? No sería Elvis Presley, pero me gusta escuchar ese tipo de música. ¿En inglés o en español? De los dos, pero me atrae más el de inglés. ¿Cantas? No, bueno depende, de repente luego estoy tocando la guitarra y de repente canto, pero así que me dedico a cantar, no. Ok, en el caso de ustedes, Khalil, ¿qué música, qué género es el que a ti más te gusta? Últimamente me he interesado bastante en el Lounge, creo un subgénero del Jazz. El Bossa Nova me gusta bastante. Rock igual, desde pequeño me he inculcado el rock. Últimamente también me estaba interesando la música clásica. También hay un subgénero del rock llamado Surf, igual me gusta bastante. ¿Y en el caso tuyo, Joel? Bueno, a mí en general toda la música, exceptuando la nueva generación, las nuevas bandas, reggaetón, todo eso como que no. No es lo tuyo. No es lo mío. Ok, bueno cada quien lo va teniendo hoy. Ahora, ¿qué se enseña en la escuela? ¿Qué es lo que debemos ir conociendo primero? La teoría, la historia, la evolución, porque además también la música juega un papel muy importante. Los autores, Mozart, Beethoven, cada uno le toca un momento histórico, cultural, político muy importante y sus composiciones reflejan la situación que se vivía en sus países y en Europa en ese momento, maestra. Así es, la enseñanza de la música a nivel preescolar es básica la parte rítmica, que el niño aprenda a desarrollar toda su psicomotricidad a través del ritmo, de la percusión, del movimiento. Y bueno, también dentro de lo que es preescolar se trabaja el canto a través del juego. Ya en la primaria se pueden hacer cantidad de cosas porque el niño está en un desarrollo total y entonces la práctica coral es básica. Es muy importante que a nivel primaria se dé práctica coral, que los niños aprendan a cantar a una y a dos voces en coros. A la par en desarrollo de un instrumento, se acostumbra en nuestro país el tocar la flauta de pico o flauta barroca, los muchachos le dicen la flauta de secundaria, pero es una flauta barroca. Porque desarrolla la psicomotricidad fina, desarrolla la atención y desarrolla la posibilidad de trabajar en grupo. Y lo que nos promueven los programas para secundaria, pues ya es el organizar pequeños grupos, grupos de pequeñas bandas o pequeños coros. Ayuda mucho al joven de esta edad de secundaria a tener una integración dentro del grupo. La música es básica para ser una persona completa. El sonido se recibe a través del oído. Nosotros en estos tiempos somos personas visuales, poco auditivas. No somos propensos a escuchar. Todo lo que sean pantallas lo podemos ver, pero si escuchamos después no recordamos. No tenemos esa habilidad. Y yo creo que hay que desarrollar la habilidad de escuchar. Entonces ya a nivel secundaria creo que es muy importante dividir en tres áreas grandes, que es la parte histórica de la música básica, la parte técnica, que es todo lo que es la lectura y la escritura, y la parte de ejecución, que sería el canto y el instrumento. Yo lo dividiría de esa manera. También es muy importante que en nuestro país se enseñe la música mexicana, algo que desconocen la mayor parte de los jóvenes. Desde música prehispánica también. No tenemos música prehispánica, pero sí tenemos instrumentos prehispánicos. Y la mayor parte de los jóvenes en México no conocen la música mexicana. No han escuchado, por ejemplo, alguna pieza del siglo XVI, que tenemos muchísima música del siglo XVI, de tiempos de la Colonia, del siglo XVII. No conocen a los grandes autores mexicanos del periodo romántico o del siglo XX. Hemos generado una gran cantidad de músicos excelentes. Y los actuales músicos, grandes músicos de orquesta, grandes músicos compositores, que tienen cantidad de obras que no se escuchan en la radio. Los jóvenes generalmente se van por los géneros venidos de otros países, especialmente de Estados Unidos. Pero es básico que conozcan la música mexicana, porque genera identidad. ¿Ustedes conocen algo de música mexicana? No, desconozco un poco del tema, no conozco muy bien. ¿Qué es lo que más conoces de música mexicana? Es que de música mexicana casi, no conozco mucho la música mexicana del siglo XVI. A partir del siglo XX, a partir de ahí no conozco la música mexicana. Solo del siglo XX, quizás baladas o lo más reciente, ya derivaciones de lo que se estaba… Música comercial, pero lo que no es comercial, generalmente no lo conocen. Y yo creo que es básico, porque eso genera identidad y genera la capacidad de amar a México. Amar a México en todas sus formas. Por ejemplo, yo diría, uno de los valses más conocidos en todo el mundo, que es el vals sobre las olas. ¿De Juventino Rosas? De Juventino Rosas. No sabemos quién es Juventino Rosas. Seguramente muchos han escuchado el huapango de Pablo Moncayo, pero no sabemos quién es Pablo Moncayo. Entonces, tenemos una gran cantidad de compositores mexicanos que han engrandecido la música mexicana con sus obras, tanto corales como orquestales, como instrumentales. Manuel M. Ponce, por ejemplo, un gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas mexicanos. Y poco se conoce, entonces es importante para los jóvenes saber de dónde vienen. Europa, por ejemplo, que tiene primer lugar en enseñanza de la música y últimamente China. ¿Qué se estudia? En cada país se estudia la música de su patria. Claro, es muy interesante. Sí, los alemanes estudian por principio de cuentas música alemana y los húngaros música húngara, los ingleses música inglesa. Entonces, nosotros aquí debemos abrir los espacios y las propuestas para conocer la música mexicana. Esta inquietud que nos muestran quienes nos acompañan también, nuestros invitados, Axel, Calil y Joel, del gusto por la música, creo que es un paso ya muy importante. Ahí faltaría irnos metiendo más precisamente en la música mexicana. Sí, una conducción para que vayan ellos dándose cuenta de lo importante que es. Por ejemplo, ahorita tenemos a uno de los mejores flautistas del mundo, es mexicano, Horacio Franco. Es un gran flautista. Tenemos algunos otros guitarristas como Pablo Garibay, jovencísimo, destacando en Europa. Entonces, estamos como ausentes de lo nuestro y creo que es importante darle prioridad. Eso enriquecería. Enriquecería. Eso ayudaría muchísimo en cuanto a la formación musical. Pero vamos a platicar, escuchar a quienes amablemente desde sus dispositivos móviles o allá en la secundaria en la que nos están escuchando y viendo, se están comunicando con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Esto es Papás Participando. Hoy tenemos a los hijos de los papás participando aquí con nosotros. Entonces, encabina, Memo, ¿quiénes son los que se han puesto en contacto con nosotros? ¿Qué es lo que nos dicen de antemano? Gracias. Un saludo a todos ustedes. Es correcto, Polo. Fíjate que… ¿Ahí me escuchas, Polo? Sí, te escucho, Memo. Es correcto, como tú lo mencionabas, también aquí nos dicen en el chat, qué raro que es Papás Participando y hay alumnos ahí, ¿verdad? Bueno, son futuros papás. Son futuros papás. Fíjate que quiero comentar, agradecer por supuesto a la gente que amablemente nos hacen llegar sus comentarios a través del chat y algunos son más bien menciones que hacen, pues felicitar a los chicos por su participación. Dice, hay grandes representantes de la música en nuestro país. Los jóvenes buscan en la música su identidad y autonomía, siguiendo a sus ídolos musicales. Por acá también nos dice Martín, la música influye definitivamente en la cultura, ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus inicios. Y una pregunta que nos hace Juan, dicen, ¿qué instrumento es más difícil de aprender? Yo regreso contigo y estoy aquí al pendiente, Polo. Muchísimas gracias, Memo, y con gusto comentamos y contestamos todo aquello que ustedes nos hagan a través del chat. Yo les pregunto primero a los chicos, ¿qué instrumento les ha costado más trabajo? ¿O realmente es porque a lo mejor su vocación se da más hacia ese instrumento? Pero ustedes han comentado que han incursionado en algunos otros más. Pero, ¿les ha costado algún trabajo, algún instrumento? Díganlo ustedes de experiencia personal. David. Bueno, por ejemplo, cuando empecé con la batería me di cuenta que era muchísimo más complejo que nada más pegarle unos tambores a lo tonto. Porque sí tienes que tener un sentido desarrollado de ritmo. Tienes que saber coordinar bastante bien los pies con las manos. Y aparte, el saber afinar tu batería, el cuidado y el mantenimiento de cada una de tus piezas es bastante importante. Influye mucho en el sonido que cada tambor emite. Y teniendo tú como instrumento primario la guitarra. Sí. Y haber trasladado a una de percusión, que es la batería. En el caso tuyo, Axel, que has probado en otros, ¿cuál se te ha hecho más complicado? El piano ahorita es el que se me ha complicado más porque la coordinación que hay entre las dos manos y la velocidad que se ejercen los dos y los tonos y que no suena igual o distintas variables es un poco complicado. A mí se me ha hecho más complejo. Yo pensé que nada más era tocar teclas y ya, así teclas y a lo rápido. Pero no, sí es bastante complejo. Para mí se me ha complicado tocar este instrumento. ¿Pero lo quieres seguir haciendo? Sí. Como lo hice con la guitarra, no me rendí y ya. Ok. En el caso tuyo, Joel. Bueno, yo opino que no es difícil aprender un instrumento si tú lo quieres. Si tú deseas aprender ese instrumento. Yo creo que cada quien se pone sus topes, ¿no? Entonces, yo opino eso. Maestra, con su experiencia, lo que nos han dicho aquí estos jóvenes, pero con su experiencia. ¿Qué instrumento es el que, de acuerdo con lo que ahorita nos preguntaban, sería el más difícil de aprender si es que se puede decir? Bueno, a mí me parece que lo que ha dicho Joel es excelente. La limitante está en uno y claro que hay grados de dificultad. El arpa es uno de ellos, tiene siete pedales y una gran cantidad de cuerdas, más de cien cuerdas. El oboe, por la lengüeta. Y bueno, pues tenemos acceso de manera más popular a la guitarra porque es un instrumento español que se ha quedado entre nosotros como un instrumento de familia. Y el piano, que tiene obviamente grados de dificultad. Si empezamos con una buena técnica y con una buena digitación, vamos a ir avanzando. Necesitamos siempre de la técnica, no nada más del sentido del oído. Está el sentido del oído y está la técnica. ¿Quién toca está obligado a cantar o no? Si quiere hacerlo bien, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes cantan, chicos? En ocasiones nada más. En ocasiones. Sí, ya mi papá también me estaba inculcando el hecho de meterme en la escuela para canto. Así que también es bastante importante para complementar ya el hecho de que toco la guitarra. ¿Y si cantas algo? No, la verdad, canto terrible. ¿Cantas terrible todavía? Pero un rato las chicas van a estar pidiendo que les cantes algo. Quizá. Quizá sí. Bien, ¿en el caso tuyo, Axel? Pues, por ejemplo, en mi caso cuando mis familiares me piden tocar una canción, me debo de saber la letra, entonces tengo que cantar. No digo que canto mal o canto bien, porque yo no soy para juzgarme, ¿no? Tendría que ver a alguien experto en decirme, no, ¿sabes qué? No estás llegando al tono, no estás dando bien los agudos o así. Entonces, yo creo que sí, no tengo la experiencia en el canto, pero cuando se da la ocasión, sí, llego a cantar. Qué bien, ¿en el caso tuyo, Juez? Bueno, yo nada más canto, pero pues no digo que cante bien y cante mal, ¿no? O sea, es… bueno, cantas y ya. Ok. Es importante ahora dar un paso entre tocar, cantar y componer, porque vendría ahí una parte importante. Y quizás en estos chicos, esta inquietud de ir probando con instrumentos y con distintos géneros, de repente es, sienten la idea ya de plasmar algo suyo, aunque sea una copla o alguna pequeña frase que quieran ir componiendo. ¿Esto se puede ir dando? ¿Hay alguna edad para esto, maestra? Bueno, creo que para hacer música, toda la vida. Hay personas que dicen, ya tengo 20 o 30, ya no puedo iniciar. No, siempre puedes iniciar y siempre puedes avanzar. Lo que se espera a veces en las escuelas superiores es el virtuosismo. Por eso se requiere que haya cierta edad. Pero para hacer música, cualquier edad es buena. Ahora, los muchachos ya se están dando cuenta del alto grado de psicomotricidad que se necesitaba. Haber desarrollado desde preescolar, como les había dicho, para que en la secundaria se tenga acceso al movimiento de las manos, al movimiento fino, a la batería, al movimiento de pies y manos, que es un desarrollo que debió hacerse desde preescolar. Esa es una, cantar y tocar y después componer nos va a requerir una siguiente habilidad, conocer el lenguaje. Tenemos, dicen los jóvenes, hay música que no nos gusta, como el reggaetón. Bueno, hay música actualmente que denigra personas, como el reggaetón, porque tiene un lenguaje sumamente vulgar. Entonces, para que un joven pudiera componer algo bien hecho, requiere de conocer la lengua, la lengua castellana, la lengua que habla. Entonces, eso ya nos da un plus. La música nos ayuda no nada más a la concentración, a la socialización, al desarrollo de la psicomotricidad, al desarrollo del cognitivo, sino también al desarrollo del lenguaje. Entonces, creo que es muy importante el estudio serio de la música. El estudio serio de la música no quiere decir que no vas a, que te vas a dedicar a ello, sino que el estudio serio de la música quiere decir que ese estudio que hagas, dos, tres, cuatro años, si lo haces en serio, te va a desarrollar como persona. ¿Dale la misma importancia que tiene como los planes de estudios, la química, la matemática, la historia? La historia, inclusive la parte deportiva, también la música juega un papel importante en la formación con nuestros jóvenes. Claro, porque nos hace más completos. Así como el deporte desarrolla habilidades físicas, la música en su primera parte desarrolla la psicomotricidad. Entonces, y por ejemplo, en la parte de la composición desarrolla el lenguaje, estamos utilizando una gran cantidad de conocimientos o de potencialidades para que al final de cuentas esa persona sea una persona completa. ¿Ustedes chicos, cuando empiezan a tocar, cuando están en estos, ya sean eventos sociales, familiares, etcétera, ¿no se presenta el caso de que alguien se les queda viendo, un amigo, una amiga, les gusta como lo hacen? ¿Y ustedes han sido motivo, detonadores, para que empiecen a tocar algún instrumento y se acerquen para que alguien los recomiende? Sí, por ejemplo, en la primaria, cuando inicié, llegado a sexto grado, una vez la maestra me pidió que medio le diera un curso pequeño de guitarra a mis compañeros. Entonces, por ejemplo, de ahí también, bueno, no sé si fue motivación, pero Axel también se metió conmigo en ese momento. Otros tres compañeros igual les tuve que enseñar y, pues bueno, yo creo que en esa parte sí influimos bastante. Yo fui influenciado por mi tío, yo vi que era una forma de desestresarse, entonces, como hobby yo creo que es algo fundamental aprender un instrumento musical, porque aparte es bastante, es muy relajante y bastante nutritivo. Este punto que acaba de tocar me parece muy importante. Un día me tocó estar en una reunión de unos médicos, entre ellos estaba el ginecólogo de mi esposa y toca la batería. Y todos los que estaban tocando eran médicos. Y entonces me llamó mucho la atención que todos eran médicos y estaban tocando ahí. Y entonces decía uno de ellos, no sabes qué relajante es tocar la música. Que háblenos un poco más de esta parte maestra en cuanto al papel que en este juega también la música. Bueno, la música como además de ser un arte y además de ser una técnica, también es un medio de diversión, porque es un medio de socialización. Entonces, el poder socializar a través de la música con otras personas y tener guardados o una serie de conocimientos que nos permiten interactuar con el sonido, pues nos divierte, nos relaja, nos anima. Y pues es bueno, por ejemplo, este grupo de músicos no necesariamente son músicos de profesión, sin embargo saben tocar instrumentos, saben cantar y tienen momentos de esparcimiento juntos. Esa interacción que se da no lo da otro arte más que la música. Más que la música. Ahora, para empezar, estamos en la escuela, estamos en la secundaria y usted nos comentaba que el instrumento que normalmente se utiliza en la secundaria es la flauta barroca, por lo que todos comenzamos tanto tocando como también haciendo algo de solfeo. Claro. Que era lo que nos enseñaba. No sé si aquí a los jóvenes la flauta barroca les llamó la atención, les costó trabajo o les fue fácil, simplemente fue un instrumento que había que pasar y lo pasaban bien, me refiero sin ningún problema. Yo sí tuve problemas, no era muy bueno para eso, como camotero me tocaba los problemas, yo sufría con el tema de la música y me encanta la música, pero no daba con eso. Entonces, empezar por la flauta barroca es la recomendación, porque pedagógicamente, didácticamente, en los planes de estudio de nuestras escuelas está la flauta y de repente se acompaña con algún otro instrumento. Así es. El uso de la flauta ha estado bien planteado, parece ser que se introdujo en 1940. Es interesante porque desarrolla habilidades finas. Desarrolla, me he topado con jóvenes de secundaria cuando empezamos a tocar la flauta y que yo digo mano izquierda arriba, mano derecha abajo, no se han dado cuenta ni cuál es la izquierda ni cuál es la derecha. Y empezamos cuando uno, dos, tres, uno, dos, tres, y yo hago esto y entonces el chico hace esto, o yo hago esto y hace el movimiento contrario. Entonces, eso habla de un poco desarrollo de la psicomotricidad básico, por ejemplo, estos chicos que sé que les gustan las matemáticas, básico para estudiar robótica, básico para estudiar medicina, básico para utilizar el cuerpo. Si yo no sé utilizar mis manos de manera fina o mis pies de manera fina, entonces me está haciendo falta ese desarrollo. Y sí, la flauta es uno de los instrumentos que nos da ese desarrollo. Tal vez a los chicos prefieran una batería o una guitarra eléctrica sobre todo. Pero claro que la enseñanza de la música en la escuela secundaria está encaminada al desarrollo de la persona. Y ojalá que hubiera muchos jóvenes que tocaran no nada más la flauta, sino que también la guitarra y el teclado, y se animaran a tocar el violín, que es otro instrumento que debiera estar presente. La viola y formar pequeñas orquestas. En los ensambles que ellos pudieran permitirles a ir exponiendo todo esto. Vamos a ir a otro corte que nos mandan en cabina ahora respecto a más personas que se han venido comunicando con nosotros y a quienes agradecemos precisamente estos momentos de charla, ya casi para terminar nuestro programa. Memo, en cabina, ¿quiénes se han puesto en contacto con nosotros? Claro que sí, pues mira, comentarte sobre todo algunas ideas generales ya las comparten con ustedes, pero quiero rescatar algunas participaciones nada más para ser breve. Nos preguntan, ¿quién toca teclado puede tocar piano o al revés? Y a partir de esta pregunta surgió aquí en el debate otra que dice, bueno, y con las guitarras es lo mismo? Yo intuyo que se refieren a la eléctrica y a la española. Y alguien por aquí nos deja una reflexión. Dice, aunque hay casi tantos tipos de música como países, regiones o pueblos, la música es para disfrutar. Yo regreso contigo, Polo. Cómo no, muchísimas gracias, Memo. Definitivamente esto los chicos nos lo han confirmado, la maestra por supuesto que también la música es para disfrutarse y además juega un papel histórico, cultural muy importante en la identidad de los pueblos. Pero ya los chicos nos han dado un poco de su experiencia, pasar de un instrumento a otro, de la guitarra a la otra, de lo teclado a un piano. ¿Es esto posible, maestra? ¿Es complicado o requiere un poco de atención? Sí es posible y sí es complicado. Sí es posible, pero requiere de conocer. El piano es un instrumento de percusión, las teclas son más duras, los teclados son digitales. Entonces, a veces es lo que pasa, que empiezan a tocar teclado con la suavidad y cuando tocan el piano no se oye nada, les falta la parte de percusión. La guitarra, lo mismo, es desarrollar la habilidad con la mano izquierda, con la mano derecha y sin embargo la guitarra eléctrica requiere de otras habilidades para utilizar el plectro o la uña que le llaman y todo el género de sonidos que se pueden lograr eléctricamente. El límite, como dijo Joel, lo pone la persona. La persona dice, yo nada más quiero cantar tres canciones o quiero ser un gran guitarrista. No está peleado con tener otra carrera, nunca. El desarrollo de la música lo puede llevar la persona a niveles grandes independientemente de que esté estudiando otra carrera o puede llevarlo a la persona como una carrera profesional. Sí, ya tenemos aquí en México carreras a nivel de cienciatura y maestrías en música, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en el Conservatorio Nacional de Música y en los estados de toda nuestra república ya casi todos los estados tienen conservatorios. Además de las academias privadas que hay para aprender, también las casas de cultura ofrecen también música ya sea a través del canto y a través de algún instrumento básico para poder iniciar. Bueno, pues estamos llegando ya prácticamente al fin de nuestro programa Papás Participando. Agradecemos muchísimo la participación de cada uno de ustedes y no quiero terminar sin antes escuchar una conclusión y un comentario final de quienes nos han acompañado aquí, tres jóvenes que son futuros artistas, no son artistas pero quizás alguna promesa importante aparte de la robótica que nos comentaban antes, también por ahí podamos encontrar algo, que son precisamente Axel, Joel y Jalil, que vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 37. Axel. Yo lo que quiero agregar es que si alguien quiere aprender un instrumento a tocar cualquier instrumento, el que sea, que lo haga, porque en realidad es algo satisfactorio y prácticamente si lo practicas es como un don, un don que te da al practicarte, es como un hobby y si lo practicas y lo tienes bien dominado puedes llegar a ser un gran artista hasta, no sé, por ejemplo, un guitarrista, puedes ser el mejor guitarrista no solo de México sino tal vez del mundo. Bien, muchas gracias. ¿Joel? Bueno, pues yo diría lo mismo, que se enfoquen a lo que quieren y no se detengan, no se pongan hoyos para caerse y si se caen, levántense, no hay problema, simplemente háganlo, disfrútenlo. Bien, Joel que ha sido un referente para nosotros motivacionalmente en ese tema. No, te lo agradecemos porque tu experiencia junto con ellos nos da esa parte importante para invitar a más compañeros tuyos a hacerlo, que si se caen, no se caen con el instrumento, mejor caiganse solitos y ya cuiden el instrumento y después ya se vuelven a levantar. ¿Talín? Bueno, yo siempre he pensado que la música es 50% ciencia, 50% arte y bueno, yo pienso que alguien que conoce de música, alguien que domina un instrumento siempre va a ser una persona culta y una persona culta donde quiera cabe. Realmente yo pienso que la música, más bien, el dominar un instrumento te fomenta a desarrollar nuevas habilidades, es como decía la maestra, desarrollas más bien en agilidad mental, tanto en motricidad fina como en motricidad gruesa. Entonces, sí, yo creo que es algo elemental que alguien sepa tocar un instrumento. Bien, no, pues yo creo que lo que hemos escuchado de ellos es verdaderamente extraordinario, a mí me ha dejado sorprendido esta parte, me ha gustado muchísimo poderlo haber compartido con ustedes, maestra Silvia Avilés, quien es especialista sobre todo en composición de la Escuela Nacional de Música del Conservatorio Nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué puede decirles finalmente a los papás y a los chicos que nos están escuchando y viendo sobre la importancia que tiene la música en su formación? Bueno, yo les diría, los papás fomenten el estudio del canto y del instrumento en sus hijos, quítenle tiempo a la televisión y añádanle tiempo al estudio de la música, diviértanse con la música, jueguen con la música, canten, únanse con la música, conozcan México a través de la música, conozcan la expresión cultural tan grande que tenemos de nuestro pueblo, tanto a nivel popular como a nivel clásico. Y bueno, si fuéramos un pueblo más musical, porque si lo somos más musical, seríamos un pueblo más feliz. Pues bien, pues esa felicidad que nos comenta que nos puede dar la música, es muy importante que podamos, como padres de familia, como maestros, seguir fomentando y robusteciendo en los trabajos académicos, pero también más allá de las aulas, como usted bien lo menciona, para que esto pueda trascender y convertirse en una cultura de nuestra nación, que ya lo tiene, pero que hay que reforzarlo como otros países lo vienen haciendo con sus habilidades. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, maestra Silvia. Quiero felicitar a los muchachos, porque las opiniones que han dado son excelentes, porque tienen la experiencia de haber hecho música. De estar viviendo. Claro, y eso habla muy bien de su desarrollo, y seguramente ni ellos se han dado cuenta de cuánto les ha ayudado para otros aspectos de su vida. Y los maestros que les han formado en ello, y a sus papás, porque lo han impulsado, pues una doble felicitación para ellos. Muchísimas gracias, les esperamos aquí próximamente. Este es el espacio de papás participando entre la Unión Nacional de Padres de Familia, que hoy en este año está cumpliendo 100 años, y está impulsando toda esta serie de conocimientos que son muy importantes para los padres de familia. Gracias a la Dirección General de Secundarias Técnicas a través de la DGES Media, que hacemos posible este programa Papás Participando. Les invitamos a que ustedes sigan participando aquí con nosotros en el programa, desde allá donde nos están viendo a través del dispositivo móvil, o en la PC o laptop a través de la cual están bajando la señal. Muchísimas gracias, gracias porque nos han acompañado. Sigamos entonados en este tema. Gracias a todos ustedes. Soy Leopoldo Brito, nos vemos en el próximo programa. Gracias. 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 Escuela Secundarias Técnicas, por la superación de México, México, México. ¡Gracias! Gracias.